Esta canción, con la pata esta, escribió la letra John Fernández de Lereño, una persona que estaba prisionera en la cárcel de Nanclares de la Oca, hacia el 86 o por ahí, adaptada para decir que fue el 24 de diciembre. La noche buena, que no es segura, el señor alcalde quiera satisfacer su necesidad moral. Me ha dado muy triste el papel que contenga tu dolor, y unos cuatro cigarrillos cuando yo ni fumo. Por tanto, que la diputación se haya empeñado en colocar un minuscule retoño de vino en mi y un minuscule retoño de vino en la cárcel. Y por tanto, que de repente aparezca extrañas leyes, con caretas y encuentras en un halo de falsa drogación. Y por tanto, que de repente aparezca extrañas leyes, con caretas y encuentras en un halo de y una gran broma de la madera. Y por tanto, que de repente aparezca extrañas leyes, con caretas y encuentras en un halo de Y por tanto, que de repente aparezca extrañas leyes, con caretas y encuentras en un halo de Lo que no me importa el pito es la separación impuesta a golpes De aquellos a quienes amo No poder ver esos ojos alendrados Que me han quitado el sueño Lo que no me importa el pito es la libertad, justicia y tú La libertad, justicia y tú La libertad, tú La libertad Lo que no me importa el pito es la gran gran caballera No les hicieron recordar a los ocho compañeros Solo abandonados en este último año ¡Eso no! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!